Soy Abigail Armstrong, bailarina, intérprete, artista. Corta. ¿Sabes quién es un experto en demos? Ethan. Podríamos llamarlo. Esa intro va a destacarse. No necesito su consejo. No creas que no he notado el extraño cono de silencio que rodea tu verano en Barcelona. ¿Qué tal si te ahorras tus conjeturas inútiles? La compañía no me quiere a mí, yo no los quiero a ellos. Además, cientos de compañías en el mundo estarán felices de tener esto. ¿Arrogancia en la adversidad? Genial. Bueno, ¿en qué vas a destacarte? ¿Clásico, contemporáneo, Typhoon? No tengo idea. La Royal querrá algo clásico. New Prague al estilo Twilight Tharp y MVP probablemente me hará recitar Hamlet y hacer un fuete. Cubriremos todas las bases. ¿Otra vez? Oh, eso me pareció adorable. Pues no lo fue. Siguiente. Bien, repite después de mí. ¿Ser o no ser? ¿Esa es la pregunta? ¡Cállate! Recuerda que no tuve mucho tiempo para editar. Ya recibirás mis comentarios. ¿Dónde está mi intro? Eso fue un accidente. ¿Qué? Oh, miren, es un feto bailarín. No, no, en serio. Creo que algunas leyes de trabajo infantil se rompieron. ¿De dónde sacaste esto? ¿De dónde sacaste esto? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Hice lo que pediste. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Hice lo cientos de veces, pero no lo escucharé de ti. No todavía. Por las próximas dos semanas, estás enferma. Nada de clases, di trabajo. Di que tienes algo glandular. ¿No puede ser algo menos desagradable, por favor? Después de dos semanas, si aún quieres renunciar, bueno, hablaremos de nuevo. ¡Gracias!